muy 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 buenas noches a todos bienvenidos nuevamente a cuatro galenos en un nuevo domingo acá con ustedes compartiendo las noches de los domingos ya se volvió un clásico ya vamos por el capítulo número 19 y hoy tenemos un programa increíble con un tema que la verdad este hace que a muchos de ustedes les interesa hay muchísima información al respecto y los galenos le traemos al mejor galeno de argentina y de latinoamérica me atrevería a decirles para hablar de eso pero en breve los voy sumando a todos mis compañeros así iniciamos este programa de hoy hermoso día tuvimos hoy en buenos aires seguramente muchos de ustedes estuvieron en familia paseando este deben haber salido a tomar algo por ahí luqui cómo estás bienvenido cómo está bien todo bien todo bien me escuchás bien bien ahí va ahí va dieguín cómo va dieguito y esto querido cómo estás feliz cómo anda mi equipo preferido y cómo anda el señor gabriel binderola bienvenido gaby cómo andas diego diegos cómo andan los dos diegos lucas cómo andas gaby todo 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 en orden como 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 dice luquitas este 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 programa es federal y gabriel binderola está saliendo desde santa fe así que gracias por sumarte a este programa gabi estoy muy contento que estés con nosotros así que ahora en breve vamos a arrancar con vos a charlar de todo porque la gente está así esperando el momento a la zapada para 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 cargarse información pero como siempre vamos a arrancar con las últimas noticias que transcurrieron en la semana de salud y esta semana llegó la noticia desde los estados unidos que la cdc es este ente que controla las enfermedades en los estados unidos está definiendo o ya definió una tercera dosis de vacunas las vacunas de rn mensajero tanto las de pfizer como las de moderna a partir de los ocho meses a partir de los ocho meses de la última dosis aplicada esto es una cuestión que se decidió por una presentación que hicieron pfizer y moderna eso fue revisado por expertos de la cdc y están definiendo en un comunicado que sacaron que sería la opción que van a tomar dentro de ocho meses volver a vacunar a la población general situación bastante similar que diego el otro en el canal de en el canal de telegram está sucediendo en israel israel ya está dando una tercera dosis de pfizer a mayores de 40 años sin comorbilidades mayores de 40 años y a todo el personal de salud no importa la edad que sea con lo cual esto empieza a marcar un poco creo yo el panorama de lo que también se va a dar en el resto del mundo qué pasa acá en argentina porque siempre la duda es bueno estados unidos es estados unidos israel es israel qué pasa con nosotros acá en argentina no hay información al respecto una tercera dosis primero porque porque tenemos que completar los esquemas tenemos que completar las segundas dosis de todas aquellas personas que todavía se están esperando o que tienen que terminar de completar o bueno nada completar la vacunación del país para luego empezar a pensar una tercera dosis cuestión que el ministro de salud de la ciudad fernán quirós en un conferencia de prensa esta semana dejó entre ver que él considera que va a ser necesario una tercera dosis la asociación de médicos municipales de la ciudad de buenos aires ya está gestionando con el gobierno de la ciudad una tercera dosis para digamos los médicos insisto creo que antes de pensar en terceras todo el equipo todo el equipo de salud digamos médicos sí sí todo el equipo de salud digamos pero estoy hablando de lo que nuclea médicos municipales que no sé si nuclea todo el resto del personal creo que nuclea solo los médicos nada más pero supongo que va a ser para todo el equipo de salud pero todavía no hay información al respecto y creo que primero va a ser muy importante completar esquemas para después poder seguir adelante así que no sé ustedes qué opinión tienen al respecto pero creo que que por el momento es lo máximo que sabemos en nuestro país no si yo creo que si luca luca dale no que además está muy muy en argentina está muy mismo acá en cava o en provincia de buenos aires ahí acá lo están poniendo muchísima gente que todavía no recibió su segunda dosis sobre todo claro teniendo en cuenta sputnik y en otras provincias o en otras regiones es tan amplia en nuestro país que la distribución de vacunas se dio una manera que en algunos en algunos lugares ya 18 años o menores 18 años ya tienen dos dos ya están vacunados entonces es tan raro todo es tan raro cómo se hace esta distribución que obviamente que entendemos que una tercera dosis puede ser necesaria y está haciendo el mundo o sea que no es que buenos aires tiene que plantear una cosa diferente pero no sé me parece como que viste siempre estamos como ahí en el tambaleando sí yo quiero hacer un comentario sobre mucha gente que se preocupa o se asusta o le llama la atención la velocidad con la que se desarrollaron las vacunas a mí me llamaría la atención si tendríamos que tomar los 10 años para desarrollar una vacuna hoy en día los cuando se secuenció el genoma humano se tardó 10 años en secuenciar y hoy en día que no me una persona se secuencia en tres días las tecnologías avanzan el conocimiento hay un conocimiento previo un know-how una serie de procedimientos hay estudios que pueden acelerarse a mí lo que menos me llamó la atención es la velocidad con la que no me no me genera ninguna 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 miedo bueno el capítulo pasado en ese sentido fabrizio ballarini hizo referencia al respecto diciendo que no es que las vacunas salieron rápido sino que las tecnologías hace mucho tiempo que se habían probado esa bien que funcionaban porque es verdad que la ciencia tiene tiempos largos pero esto ya se había probado antes y porque salió exactamente un año porque sabíamos que estas metodologías funcionaban si no no hubieran salido tan rápido se tenía la plataforma se tenía todo lo que se le hizo fue insertarse la información genética que correspondía al virus pero todo el otro estaba hecho entonces cual yo creo que ese mensaje un poco fue quien el que menos se comunicó bien y por eso mucha gente dice no yo voy a esperar porque me da me da miedo que se hayan hecho tan rápido no ya estaba todo hecho para otras para otras secuencias genéticas y si no aprendemos de esta cuestión está está muy bueno lo que lo que decís es sumamente importante reforzarlo para aquella gente que sigue teniendo dudas este también transmitirle y poder contarle esto de que estas tecnologías ya estaban hechas que se utilizaron acá rápidamente porque ya las conocíamos y sabíamos que eran seguras así que bueno nada creo que hay que hay que ser cautos por lo menos en argentina completar esquemas una vez que tengamos completados los los esquemas acá en argentina con una población digamos con un número o un porcentaje lo más alto que podamos alcanzar a partir de ahí empezaremos a pensar en terceras dosis y se verá como el gobierno lo lo lleve adelante pero como les digo siempre siempre es importante traerles la información que está pasando en el resto del mundo porque es lo que en definitiva tarde o temprano va a pasar acá y un dato sumamente importante también de la mano de mauricio gonzález un médico muy importante de nueva york mañana lunes parecería que la fda le da aprobación completa esto significa ya no sería aprobación de emergencia a las vacunas de rn mensajero tanto de pfizer como de moderna con lo cual a partir de mañana esas dos vacunas para la fda tienen aprobación completa es decir que son completamente seguras y se pueden utilizar sin ningún tipo de inconveniente así que bueno y dieguito vos tenías una mega noticia de esta semana para 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 dar y compartir si estamos transcurriendo a partir de hoy la semana internacional de la prevención de la muerte súbita esto se da en todo el mundo y bueno hablando de esto como siempre decimos no en la parte de rcp reanimación etcétera me parece lo fundamental de tomar conciencia de aprender de rcp no de hecho el ministerio saludo ha emitido un comunicado por las redes sociales que lo compartió diego ahí que lo reposteamos todos después enseñando en simples pasos en unas placas una dos tres cuatro simples pasos cómo hacer rcp no algo tan fácil que eso debería estar en todos lados no infografías en los colegios vas a renovar tu licencia de conducir un curso rcp entonces me parece que debería estar en todos lados para que tomemos conciencia más allá del 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 examen y el vídeo que te hacen ver cuando uno renova la licencia de conducir de cómo las 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 más medidas de prevención en cuanto a la conducción con una conducción insegura y responsable me parece que también debería haber algo de todo esto de rcp rcp piensen que se muere muchísima gente en el mundo por muerte súbita y si llegado al caso de que nos encontremos una persona con un paro cardíaco piensen que por cada minuto que pasa que nadie le haga nada a su corazón cae un 10 por ciento la chance de sobrevida por eso nosotros que somos los médicos no estamos realmente en la calle esperando que alguien tenga un paro cardíaco no generalmente el que está en la calle son mismos ustedes sus compañeros sus amigos la policía gente que está en contacto que es justamente donde hay que llegar a toda la población porque si ustedes se animan a hacer rcp van a ser los que le cambien la aguja a ese paciente en cuanto a la sobrevida y yo siempre digo lo mismo hacer rcp sólo con mis manos es un cuatro por ciento de chance de sobrevida rcp más de hasta un 75 por ciento de sobrevida ahora no hacer nada que sobrevida tiene será entonces para eso lo fundamental de tomar conciencia durante esta semana de capacitarse ahí nosotros ofrecemos en medivac un montón de que de cursos que pueden entrar y vayan a medivac vayan a medivac y acá o en un montón de lugares también los dan no 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 para ser chicos nosotros pero en un montón de lugares los dan también estos cursos ah bueno pero está bueno porque vos estás certificado para dar los cursos y está bueno ir a un lugar en donde este se lleven el aprendizaje de forma real completa y certificada y real así que está buenísimo y algo que dijiste recién es muchísimo peor a hacerlo mal y dejarlo sin hacer como acabas de decir vos así que por más de que lo hagan mal o que tengan miedo va a ser muchísimo mejor hacer que no hacer más tal cual que me decías lucas perdón que estabas ahí ahí estabas como la ruedita y te vimos escuchamos el final pero lo que yo decía es que nadie elige en qué momento nadie dice bueno yo mañana voy a estar en una situación en la que tengo que hacer rcp porque nunca es algo programado es una situación que te lleva es un imprevisto es una situación de urgencia de emergencia entonces totalmente me ha pasado incluso a mí siendo ya un profesional encontrarme en situación de estar en una farmacia en un lugar en la vereda en la calle y tener que implementar lo que los conocimientos que uno tiene pero yo pensaba qué pasaba si yo no estaba acá y si no estaba me pasó en una farmacia muy conocida que no es farmacia superi y el personal y el personal no estaba capacitado de la farmacia para para afrontar una una reanimación entonces la verdad que hay que le toca pasarlo y el que le toca vivirlo nosotros teniendo conocimiento es muy angustiante entonces la sensación de tener la información y el entrenamiento para rcp me parece que da una sensación de tranquilidad que es muy buena para la población en general así que obviamente más que recomendar lo que decías vos hemos capacitado personas de empresas administrativas personas operarios de planta una fábrica ni hablar de los profes de educación física que es una exigencia al gobierno de la ciudad el profe de educación física tanto de los instructores de crofit como los instructores de functional heat los musculación cualquier tipo de profe de educación física o no o instructor de personal trainer tienen que estar capacitados una exigencia del gobierno de la ciudad y ni hablar los docentes que están a cargo de chicos en un en una clase de gimnasia o en un aula que manejan mucho mucha gente no sé la gente los empleados de un cine de un teatro un estadio fútbol esos son lugares donde hay concurrencia masiva que es el personal que estamos yendo a capacitar nosotros siempre y ahí me parece que es clave que toda esa que toda esa gente esté capacitada para que cuide a los clientes que están asistiendo a un lugar no me parece que el mensaje de esta semana sería concientizar y hagan un curso un curso buscar buscar el curso acá está medivac como como medivac en otros lugares tal cual es súper divertido si no regálenselo a alguien son súper baratos económicos y la verdad y no son caros y la realidad es que es sumamente importante saber hacer rcp porque como decimos siempre el rcp salva vidas así que dicho esto vamos a seguir adelante pero vamos a seguir adelante de la mano de nuestro mega invitado gabriel binderola gabriel binderola que es investigador del conicet él vive en santa fe se tomó un tiempito hoy para estar con nosotros es el miembro de una de las sociedades internacionales de probióticos y probióticos creo que es la única en el mundo así importante no gabi que hay la 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 isap o la isp sí sí en la forma que funciona también es bastante particular es una es una asociación sin fines de lucros ok que tiene un directorio que somos 14 personas que el año que viene cumple 20 años 20 años que los 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 miembros originales todavía tienen común los originales tienen un mandato de por vida hasta que se van jubilando pero por ejemplo se jubiló ahora en junio glen gibson glen gibson es el es muy loco porque fue el padre de la definición de prebióticos sí los prebióticos nacieron con glen gibson y yo tuve la oportunidad de compartir el board hasta hasta junio es una persona que tiene un inglés con un humor pocas veces bien un humor inglés súper refinado súper divertido y después hay miembros en mi caso los los miembros más nuevos tenemos mandato de cuatro años renovables cuatro años más bueno como ven gabriel forma parte de este board internacional con los mejores sí con los mejores del mundo en cuanto a lo que es los temas de microbiota probióticos prebióticos abarca muchísimas cosas más no sólo eso pero lo trajimos acá gabi para que le explique a la gente este lo hace muy bien por eso está acá con nosotros gabi cuál es la importancia de de este auge que hoy estamos viendo en casi todas las áreas de nutrición de gastroenterología con respecto a la microbiota a los probióticos y a los prebióticos qué es lo que vos des que hizo este como este quiebre el yo creo que el clic fue el hecho de darnos cuenta que entre los alimentos y nosotros hay un jugador clave que es la microbiota que procesa gran parte de estos alimentos que es la fibra y que si no los tenemos en cuenta nos falta algo para entender por qué pasa lo que pasa porque suceden ciertas cosas cuando consumimos determinado tipo de alimentos y porque suceden ciertas cosas cuando consumimos otros y es el link necesario también para entender las enfermedades crónicas no transmisibles enfermedades de larga duración donde esto de no transmisibles hay que empezar a replanteárselo porque esto esto es una idea de cepo salmine que uno de los de los de los miembros porque se sabe que papá y mamá nos transfieren genes de mediante el espermatozoide y el óvulo pero también después recibimos una gran cantidad de genes microbianos y si uno compara tenemos el humano tiene unos 23 mil genes pero en todos los microorganismos que nosotros cargamos en nuestro organismo tenemos más de 10 millones de genes entonces gran parte de la actividad fisiológica metabólica la llevan adelante bacterias y nosotros nacemos y morimos con los genes de mamá y papá pero los genes microbianos van cambiando a lo largo de nuestra vida entonces ahí nosotros podemos entender por qué van cambiando muchas cosas de nuestro organismo a través de la vida porque estos microorganismos van cambiando y hemos hecho de todo para 10 margos eso te iba a decir pareciera que que con la nunca se les prestó la atención que se les debería haber prestado en su momento y hasta de alguna manera se los demonizó porque no es que se los demonizó digo uno habla de bacteria uno habla de virus uno habla de parátis de parásitos habla de microorganismos que nos enferman y por eso desarrollamos antibióticos antiparasitarios antivirales hay que matar hay que atacar pero todo eso que mataba y atacaba a un tipo también mata y ataca todo el resto no sí sí porque aparte las bacterias desde debutaron con el pie izquierdo porque cuando pasteur las describió las describió como como que arruinaban los procesos de fermentación como que producían el carbunco porque arruinaban los vinos a luis 16 en esa época porque producían las infecciones y las mujeres que tenían estaban a luz y el médico no se lavaba las manos eran las que más se morían es decir todo lo que se conocía de las bacterias se empezó a conocer por su su rol en la enfermedad y en el deterioro de los alimentos y no se las conocía realmente porque desde la durante la microbiología tradicional que era con placas de petris hasta hace 20 años éramos capaces de cultivar y de conocer una fracción muy pequeña de los microorganismos esto tuvo una gran revolución habrá unos 15 años cuando aparecieron todas estas tecnologías de secuenciación masiva que yo con una muestra de materia fecal con una muestra de piel una muestra de hisopado vaginal puedo saber la gran cantidad de microorganismos que hay que no los puedo cultivar en un medio de laboratorio en un medio de laboratorio puedo cultivar menos del 10 por ciento de lo que hay en una en una muestra de materia fecal entonces durante muchos años las dejamos de lado porque no las conocíamos no podíamos saber quiénes eran incluso hoy sabemos con nombre y apellido una gran cantidad de microorganismos pero no sabemos exactamente el rol que tienen cada uno y no y lo que mucho menos sabemos es la interacción porque si en el intestino tenemos 800 especies o más no actúan de forma individual probablemente hay una por ejemplo lo que sí se sabe que hay una cascada le llamo una una cadena alimentar yo con la fibra de los alimentos alimento a una fracción de esas bacterias y esas bacterias se encargan de alimentar a todas las otras es decir hay como una cascada de lo que producen unas no es que yo con la alimentación alimento a mis 800 especies yo alimento una fracción que son las productoras de ácido butírico de butirato y estas se encargan de alimentar a otra y como lo que pasa siempre en cualquier cadena alimenticia si yo interrumpo la cadena se cae todo lo que viene por detrás tal cual tal cual por lo tanto la interacción que hay es lo más complejo de estudiar se entiende súper bien y hay algo que también me hace pensar que hemos desarrollado casi todo producto que sea de uso externo de uso para digamos alimentos o todo sin pensar en esto y hoy creo que estamos sufriendo las consecuencias de eso no digo hablo desde productos de limpieza que barren con toda la microbiota de la piel productos de de aseo o exceso de limpieza a nivel vaginal y que provocan a largo plazo una candidiasis etcétera 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 puedo nombrar millones de cosas y qué importante es empezar a reconocer esto no para poder darle un cambio y poder empezar a prevenir un montón de enfermedades o por lo menos empezar a mejorarlas no si esto esto plantea un desafío para la medicina para la industria de alimentos para la industria de los cosméticos para hasta para la psicología porque a través del eje intestino cerebro mejorando mejorando la permeabilidad intestinal volviendo que el intestino tenga los el intestino no es algo impermeable pero tiene que tener una permeabilidad selectiva cuando el intestino deja pasar cualquier cosa y por cualquier lado es donde se producen los problemas y estas cuestiones estas moléculas que pueden pasar de forma no controlada pueden llegar hasta el cerebro y darnos migrañas dolor de cabeza falta de atención depresión ansiedad es decir que la la psicología muchas veces se va a tener en la psiquiatría en vez de plantear si bueno voy a atacar el síntoma que está en la cabeza tal vez tenga que empezar a arreglar también lo que le pasa al intestino es decir que este cambio de paradigma de a poco y uno no puede pedir que todo cambie uno no le puede pedir a la industria de alimentos que cambie todo un día para el otro la psiquiatría que cambie todo un día para el otro la gastroenterología pero ya desde el momento de que tomamos conciencia de que hay muchos microorganismos que necesitamos protegerlos necesitamos que se transfieran de generación en generación hay un estudio muy interesante en ratones donde a los ratones se lo alimenta con una dieta una alimentación pobre en fibras o carbohidratos accesibles a la microbiota y se ve que pasa cuatro generaciones después en la cuarta generación tiene una microbiota aún más pobre que las generaciones anteriores y si nosotros pensamos que los antibióticos salieron en la segunda guerra mundial fleming los descubrió por el año 20 y pico pero se produjeron masivamente de la segunda guerra mundial hasta acá cuántas generaciones tenemos han pasado dos o tres o cuatro generaciones y hemos usado los antibióticos libremente porque bárbaros nos sacan de un problema agudo pero nos dejan en biología todo tiene un costo lo que uno soluciona rápidamente en algún momento a la larga se la cobra bueno somos generaciones que hemos consumido antibióticos sucesivamente y en paralelo se han disparado las enfermedades crónicas no transmisibles hay un estudio que salió este año que es es fabuloso desde es un estudio donde se monitorearon 14.000 chicos tamaño un nene si alguien quiere un nene importante este es un nene importante 14.000 chicos donde 4.000 chicos nunca tomaron antibióticos en los dos primeros años de vida y los 10.000 chicos restantes tuvieron entre 1 y 5 administraciones de antibióticos en los dos primeros años de vida lo que se vio es una asociación positiva muy fuerte en la incidencia de diabetes de sobrepeso de obesidad de celiaquía de autismo de trastorno del déficit de atención de alergia a la proteína que quieras es decir que este periodo ventana clave para la instalación de la microbiota si yo doy antibióticos que muchas veces es necesario porque tampoco es levantar la ventana contra los médicos. Claro, ahí ya están atropellando los comentarios. Gaby, ahí ya se están tirando tipo triple mortal atrás en los comentarios y o sea que me parece súper importante como esto es como un noticiero en salud para la casa, para la gente que está escuchando para todas las partes del país, si nos podés tirar digamos como tres definiciones o unas definiciones básicas de por qué la microbiota primero no es estática sino que es diversa y cómo va cambiando a lo largo del tiempo por qué sí sería, por qué es necesario que, no es que estás diciendo, porque viste que nosotros somos extremistas o no antibióticos o sí antibióticos o sí vacunas o no, pero no es como que podemos tener un término medio no podemos ser selectivos, entonces que nos podés dar definiciones así como sencillas para la casa bueno, el microbiota, porque la gente siendo microbiota y capaz que mucha gente capaz nunca escuchó la palabra bien, arrancamos, arrancamos, la microbiota es este conjunto de microorganismos que tenemos en todo el cuerpo incluso a la piel, a la mucosa de los ojos, incluso hasta en la sangre, se está hablando de un microbioma de la sangre normal, lo que no es una septicemia, es decir, a ver, porque las bacterias que tenemos en el intestino están ahí contenidas pero están traslocando, están entrando hacia el medio interno de forma controlada y la evidencia más grande es lo que pasa durante la lactancia se ha visto que bacterias del intestino de la mamá son captadas por unas células especiales que se llaman células dendríticas y esa célula dendrítica la protege, la lleva por la vía linfática y la deslarga en la glándula mamaria entonces hay una circulación microbiana que nosotros creíamos antes que el medio interno es completamente estéril y aparentemente no es así, habría en condiciones de homeostasis, de salud hay una circulación, estamos, en vez de, yo empiezo a decir, en vez de estar recubiertos estamos impregnados por bacterias, se han encontrado efectos bacterianos en el cerebro, en el corazón o sea, la célula eucariota nuestra está en contacto, tiene ese gatillero nacemos estériles teóricamente, teóricamente nacemos estériles ya hay evidencia de que se encuentran restos microbianos en el intestino del bebé en el fluido amniótico, en la placenta incluso hay oligosacáridos de leche materna y la leche materna, además de bacterias, provee más de 200 moléculas diferentes que son los que se llaman oligosacáridos de leche materna es el alimento de las bacterias del intestino del bebé esos oligosacáridos de leche materna, HMO, por sus siglas en inglés se han encontrado en el útero es decir, que la biología ha hecho que se empiecen a dar el alimento de las bacterias que van a estar en el intestino del bebé, incluso antes del momento del parto es importante, es importante y uno dice, ¿dónde empieza nuestra interacción con los microorganismos? empieza incluso antes de la gestación porque cuando el óvulo, el espermatozoide tiene que subir por el tracto reproductor femenino para encontrar al óvulo lo hace en un mar bacteriano la mucosa de la vagina y todo el tracto reproductor está cubierto de microorganismos el éxito de la creatividad se está mirando desde la salud de la microbiota que el espermatozoide se encuentre y se implanta en el embrión también depende de la salud lo cual, a ver, sabemos manejar a la microbiota del intestino pero tampoco hoy sabemos tanto cómo manejar la microbiota del tracto reproductor femenino pero probablemente en unos años lo sepamos lo importante es tomar conciencia el bebé empieza a crecer en la panza de la mamá y es importante que la mamá se nutra adecuadamente para preparar su microbiota porque esa microbiota se va a transferir vía la leche materna ese dato me parece que es sumamente importante para contarle a la gente también hay que tener un poco de precaución con aquella mamá que no pudo darle de amamantar a su bebé que no es, que no va a que su microbiota no se va a desarrollar pero es sumamente importante contarle esto que la leche materna le transfiere al bebé mediante estas células dentísticas que contaste recién que roban bacterias y las traslada hasta la leche y se las da al bebé para que el bebé desarrolle una microbiota que de alguna manera lo prepare para enfrentarse al medio exterior porque tenemos que entender que no estamos viviendo en un medio estéril estamos viviendo en un mundo donde hay bacterias no, no podríamos vivir tal cual no, yo siempre digo una mamá que tiene un bebé prematuro de bajo peso, con cesárea que tiene que tomar antibióticos que no le puede dar leche materna no se tiene que sentir culpable pero uno tiene que saber que en ese caso uno puede esperar que aparezca alguna enfermedad crónica no transmisible nos explica muchas cosas y si algo de esto se da lo que uno tiene o yo creo que este conocimiento tiene que dar pautas ¿para qué? para que se extremen las medidas para que el parto llegue a término que llegue con buen peso para que se promueva el parto vaginal porque el parto vaginal hace que el bebé arrastre los lactobacilos del canal vaginal y esos lactobacilos lo que hacen es consumir rápidamente el oxígeno del intestino del bebé y crean un ambiente anaeróbico para que se establezcan las bacterias fermentadoras productoras de mutírico que son las bacterias anaeróbicas es decir que el lactobacilo lo que hace es más grande y posible ahí la gente está diciendo qué complejo todo sí, es muy complejo pero es complejo pero es sumamente interesante porque creo que están aprovechando a la persona que más sabe para mí de Latinoamérica de este tema así que aprovechenlo escuchen da conceptos muy claros ya habló de la leche materna ya habló del desarrollo de la microbiota en el bebé lo que yo te quiero preguntar ahora Gaby es lo siguiente esta microbiota uno la puede una vez desarrollada digamos el bebé creció esa microbiota se hizo madura nada una dieta no rica en frutas no rica en cereales una dieta bien industrializada hace que esta microbiota pueda cambiar pero uno puede revertir esto uno puede mejorar esa microbiota a largo plazo ¿puede cambiar? sí siempre siempre es como que nunca está la batalla perdida porque aparentemente habría un reservorio de microorganismos en la parte más profunda del mucus incluso dicen que el apéndice también sería un reservorio de microorganismos y por supuesto uno puede ir perdiendo diversidad y abundancia pero siempre yo creo que está la posibilidad de que si uno se vuelca hacia una alimentación rica más rica en legumbres en frutas en verduras en cosas de estación la estacionalidad también es muy importante esto lo estudiaron en en Canadá hicieron un estudio comparando personas que viven en en ciudad en Quebec que respecto a los Inuit que es una población medio nómade todavía que vive en el norte y comen muy estacional comen lo que encuentran y lo que pescan en distintas estaciones y veían que tenían una microbiota más diversa y más abundante que una que las personas que comien porque una a ver uno dice es importante comer frutas verduras y legumbres ok yo voy a comer un kilo de lechuga y un kilo de tomates todo el año eso tampoco le sirve a la microbiota a la microbiota le sirve que vayamos cambiando porque cuando cambiamos de de fibras vamos a ir estimulando distintas fracciones de esta microbiota entonces y yo también otra cosa que digo porque uno dice bueno hay que comer diverso y abundante voy a la verdulería y quiero comprar el mamón de la isla de Pascua no sé si es necesario tampoco porque hay una coevolución nosotros coevolucionamos con nuestro alrededor entonces probablemente con las frutas y verduras que consigamos en nuestra región que son diferentes a las que yo consigo en Singapur y a las que consigo en el Amazonas entonces no me tengo que ir a comer la fruta carísima porque eso me va a dar más diversidad lo importante lo importante es diversificar lo que comemos ir y comprar lo que haya en la verdulería muchos tipos de frutas muchos tipos de verduras fijarse que que es lo que está la típica la fruta de estación la verdura de estación que uno va y compra pero es sumamente importante esto incorporar más cantidad de frutas más cantidad de verduras ¿qué pasa con las carnes Gabriel? ¿es necesario disminuir para que la microbiota mejore? a ver se sabe que el exceso el exceso de carne la fermentación de las proteínas produce una sustancia que se llama trimetilamina que cuando pasa al torrente sanguíneo se convierte en óxido de trimetilamina y es un marcador de riesgo cardiovascular también se sabe que el consumo de carnes en exceso puede ser un iniciador de un cáncer de colon yo creo mucho en nuestra naturaleza omnívora la evolución nos dice omnívoro por algo será se sabe que si uno incrementa yo creo que no es necesario ser vegano o vegetariano para tener la mejor microbiota posible se ve que se puede tener una buena microbiota incorporando carnes también pero a ver si yo veo un asado y lo único que como es asado y así de ensalada probablemente no sea el camino uno cuando ve con nutricionista la mitad del plato tiene que ser ensalada entonces yo creo que si uno le gusta por cuestiones de que le gusta comer carne pero sepamos que la mayor parte del plato tiene que ser verdes tiene que ser frutas y verduras pero yo creo que tranquilamente uno puede tener una alimentación comiendo consumiendo carnes si también va a consumir frutas verduras legumbres alimentos fermentados pero si se ve que cuando uno corre la aguja hacia más frut y verduras la pasa mejor hay un estudio contextualizando con esto de la pandemia cuando arrancó la pandemia un par de laboratorios de Estados Unidos y de Suecia Finlandia y Reino Unido desarrollaron una app para que las personas digan que comían esto lo hicieron entre marzo y noviembre del año pasado del primer año de la pandemia y reportaban 600.000 personas se incluyeron en el estudio también una barbaridad y vieron que en ese periodo las personas que menos se contagiaron de coronavirus o que menos cuidados médicos necesitaron fueron las personas que consumían entre dos y tres porciones de frutas y verduras por día eso fue muy claro esa asociación y es muy claro este tipo de alimentación promueve la microbiota y que es lo que hace la microbiota estimular al sistema inmunológico eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar ¿cuál es el rol? las funciones de la microbiota la microbiota está si uno ve una figura del intestino uno tiene la luz intestinal es decir el tubo lo que pasa por adentro del intestino tiene una pared una pared de células epiteliales y del otro lado tengo el sistema inmunológico entonces yo tengo un mundo microbiano de un lado y del otro lado de la pared tengo un mundo de células inmunológicas están en permanente comunicación lo que hace la microbiota es educar al sistema inmunológico es estimular en las células del sistema inmunológico cuando se diferencian tiene un término son naif no tienen como una función todavía y ese contacto microbiano lo que hace es diferenciarlas y darles una función cuanto más microorganismos tengamos en abundancia y en diversidad voy a tener un sistema inmunológico mejor preparado mejor preparado para reaccionar y eso se ha visto claramente personas que tenían un mejor sistema inmunológico una menor inflamación fueron las personas que mejor la pasaron en la pandemia que se enfermaron menos o de forma menos grave y esto está esto fue clave esto fue clave es clave es clave lo que estás diciendo es clave lo que estás diciendo de poder unir de alguna manera porque es digamos si uno se pone a escucharte y unir todo una dieta rica en frutas en verduras en cereales mejora la microbiota la microbiota se pone en comunicación con el sistema inmune lo educa y es un sistema inmune más preparado menos inflamación corporal menos inflamación de bajo grado un término que van a empezar a escuchar mucho que se está creyendo que es la causa o motivo de muchísimas enfermedades inflamatorias crónicas a largo plazo por eso este concepto que Gabriel repite varias veces y estas enfermedades crónicas no transmisibles diabetes obesidad hipertensión muchas de ellas que se cree que modulando lo que comemos modulando la microbiota educándola de alguna manera educa nuestro sistema inmunológico nuestro sistema inmunológico puede empezar a funcionar mejor disminuir la inflamación y prevenir un montón de enfermedades es tan importante lo que decís porque muchas veces la gente se queja muchas veces la gente se queja de que nosotros por ejemplo en esto del COVID vivimos hablando de tenés que ir a vacunarte y no les damos estrategias para aumentar la inmunidad bueno esta es una gran estrategia para mejorar el sistema inmunológico y estar mejor preparado para atacar al COVID todas las enfermedades crónicas no transmisibles en su mayoría tienen denominador en común la inflamación esta inflamación que empieza de bajo grado que se manifiesta que se puede medir se mide con citoquina se mide con proteína se reactiva se mide con la permeabilidad intestinal y también tienen en común la disminución de la abundancia y de la diversidad cuando disminuye la abundancia y la diversidad de la microbiota aumenta la inflamación tal cual porque no principalmente porque la microbiota lo que hace es fermentar las fibras producir ácido butírico el ácido butírico es el 70% del requerimiento energético de las células del intestino para tener un intestino sellado un intestino firme necesito que las células epiteriales como todas células se van recambiando para ese recambio necesito energía la energía es el ácido butírico que viene de la fermentación de las fibras entonces como mantengo una microbiota abundante y diversa dándole de comer y la microbiota como contraparte me da ácido butírico esos son los prebióticos ¿no? esos son los prebióticos por definición la fibra tiene el prebiótico es una es una fibra en particular donde yo conozco la estructura y conozco el efecto benéfico específico la fibra es como un un elemento genérico para la microbiota muchas veces cuando uno habla de prebióticos habla de inulina de galacto oligosacáridos de fructo oligosacáridos que tienen efectos específicos medidos por estudios clínicos pero que están los que no se encuentran a ver naturalmente podés encontrarnos en baja cantidad ahí el efecto es acumulativo en alimentos como ajos como cebollas como espárragos como raíz de achicoria pero si uno quiere un efecto muy evidente en corto plazo ya las cantidades uno ve en los estudios clínicos se han hecho de a 5 a 10 gramos entonces uno ya tiene que suplementar tiene que ir a la suplementación claro uno quiere decir bueno yo necesito un efecto rápido para establecer aumentar por ejemplo las poblaciones de milgidobacterias uno puede suplementar con prebióticos y los suplementos de prebióticos digamos lo que vos funcionan si uno va y compra inulina o compra ácido butírico si funciona inulina galacto oligosacáridos fructo oligosacáridos almidón resistente tiene cierta evidencia el almidón resistente tiene cierta evidencia la diversidad de prebióticos es como mucho menor que la diversidad de prebióticos pero tiene mucha evidencia es muy sólida la evidencia tiene mucha estabilidad porque son moléculas muy estables tienen una vida útil tiene una gran resistencia a los procesos tecnológicos bien y si hablamos de prebióticos tenemos que hablar de una de las estrellas también de hoy que son los probióticos y que está inundada la televisión los medios de comunicación las empresas de nutrición probióticos es como que de golpe todo tiene probiótico adicionado entonces es importante transmitirlo a la gente Gaby cuál es la definición de un probiótico dónde podemos encontrar un probiótico cuándo se recomienda tomar un probiótico todo eso vamos a empezar a desanar un poco para que la gente aprenda y no se guíe por cosas que en definitiva a veces me parece que es más chamuyo de lo que realmente es un producto en particular sí todo se remite a una si uno tiene una definición si todos estamos de acuerdo con la definición si los ventas reguladores adoptan una definición podemos hablar y saber de qué estamos hablando la definición de probióticos que se usa actualmente nació en Argentina nació en una reunión que hubo en Córdoba en el año 2001 por encargo de la Organización Mundial de la Salud se reunieron en Córdoba un grupo de había un argentino el doctor Guillermo Oliver el fundador del CEREG el centro de referencia para el lactobacilos y analizaron la evidencia que vi en ese momento de que el consumo que fue docente tuyo yo lo conocí a Guillermo Oliver yo hice un postdoc en el CEREG sabía que ahí había una conexión naturalizado tucumano lo vi ya en sus últimos años se estaba jubilando después falleció hace un par de años la definición de probióticos adoptada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 por el Código Alimentario Argentina en el año 2011 dice que un probiótico es un microorganismo vivo que cuando se administra en cantidades adecuadas ejerce un efecto benéfico es una definición aparentemente muy sencilla pero tiene tres aspectos que es importante destacar primero que tenemos que conocer de qué microorganismo hablamos y en microbiología cuando tenemos que identificar un microorganismo lo llamamos con un nombre de género de especie e identificamos la cepa la cepa es un cultivo particular dentro de la especie por ejemplo si yo les digo lactobacillus rhamnosus ahí les estoy diciendo lactobacillus es el género rhamnosus es la especie y después siguen un tipo de código que puede ser XXI GG JJ lo que sea que identifica la cepa ¿por qué? porque hay muchos lactobacillus rhamnosus pero no todos van a tener el mismo efecto entonces les decía tiene que tener identificado género especie y cepa la segunda el aspecto es que tienen que estar vivos tienen que estar viables tienen que estar viables y el tercer aspecto es que tiene que haber un estudio clínico de eficacia que demuestra que tiene algún efecto benéfico para algo dentro de ese estudio clínico se hace el estudio de seguridad es decir la primer parte de un estudio clínico es saber primero antes de saber si hace algo bien es que no haga nada mal que no me ejerza ningún esto ya está los probióticos son seguros porque generalmente se basan en vacilos en lactobacilos en bifidobacterias son microorganismos que hemos consumido históricamente pero se debe demostrar dicho esto ¿dónde uno puede encontrar probióticos? uno los puede encontrar en alimentos los alimentos más clásicos que han incluido probióticos han sido algunos yogures algunos quesos ¿por qué? porque los probióticos han sido bacterias lácticas y por una cuestión de afinidad se agregaban en productos que tenían bacterias lácticas como son los yogures ahora hay todo un otro mundo que son los suplementos con probióticos que pueden estar en cápsulas pueden estar en sachets pueden estar en polvitos que uno los agrega en un líquido y los consume y ahí están en un estado de forma que se llama liofilizados están deshidratados esto le da una mayor vida útil y hay dos tipos de uso uno lo puede usar de forma preventiva es decir yo consumo un probiótico para tener una mejor salud intestinal para aumentar las defensas es decir lo consumo lo incorporo en mi vida porque me puede prevenir de una cierta cantidad de cosas ese es el uso preventivo ahora puede haber usos terapéuticos muy específicos donde es muy importante acá conocer la identidad por ejemplo hay bebés prematuros que nacen con muy bajo peso donde tienen riesgo de desarrollar colitis necrotizante enterocolitis necrotizante hay ciertos hospitales en Israel en Canadá en Estados Unidos en Brasil mismo donde a esos bebés a los papás se les da la oportunidad se les ofrece que consuman probióticos mientras consuman la leche materna y esto les baja a la mitad la probabilidad de desarrollar enterocolitis necrotizante hay bebés que tienen cólicos infantiles que lloran más de 3 horas por día durante 3 días por semana en 3 semanas de vida hay probióticos que son efectivos para cólicos infantiles hay personas que tienen helicobacter pylori donde al tratamiento con antibióticos se les puede sumar un probiótico para mejorar esa 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 realización hay probióticos efectivos contra la diarrea del viajero yo me voy a ir 10 días de vacaciones voy a cambiar de alimentación voy a tomar otro agua a muchas personas les da diarrea te perdés de los 3 días de los 10 días 3 encerrados en el hotel agarrados linúdicos bueno hay probióticos que uno puede empezar a tomar un mes antes del viaje que me van a mejorar la inmunidad la salud digestiva y probablemente me eviten la diarrea del viajero hay infinidad de aplicaciones terapéuticas está muy bueno está súper interesante quiero decirle un poquito a la gente que está escribiendo escuchen a Gabriel no estén charlando entre ustedes y que la otra le dice que escuchen a Gabriel que tienen al mejor de Argentina y de Latinoamérica hablando de probióticos no estén que yo tomo este que tomo aquel escuchen a Gabriel después vamos a contestar preguntas no se no se vayan o sea lo que pasa es que hay mucha información hay mucho bombardeo pero se hablan entre ellos se hablan entre ellos pero ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? porque yo también recibo muchas de estas preguntas como si están con lo rectal y de la cirugía digestiva y está de moda es como yo tomo kefir la vecina toma kefir mi tía toma kefir entonces quiero saber del kefir el kefir, kefir, kefir y entonces en definitiva la gente toma el kefir pero no sabe por qué lo toman ni quién lo toman ni por qué lo toman entonces me parece como dentro de todo lo que nos está contando ahí que es tremendo lo que sabes para escucharlo como tres programas más me parece que es más importante la recomendación que tienen que tener en cuenta que además de informarse y conocer esta información es tener un equipo de profesionales lo subí yo en uno de los posteos que cuiden su salud digestiva que está encabezado por un equipo de un médico clínico que está encabezado por un gastroenterólogo que tiene una nutricionista uno o una nutricionista que es no es que están en su casa y les decimos bueno cuiden su microbiota y la forma para que se cuiden es toda esta información o sea sepan que esto forma parte de un acto médico de una consulta médica que son cosas que hay que construirlas y no es que uno va al médico una vez listo ya está mi microbiota va a estar curada para siempre y listo hay momentos en los cuales vamos a necesitar un antibiótico porque tenemos una infección que hay que tratar o tenemos que hacer prevención porque vamos a tener un proceso odontológico o tenemos un montón de situaciones en las cuales pueden haber modificaciones en la microbiota y lo importante es que estén acompañados por un equipo de salud como transmitimos en este lugar y no es que queremos ni demonizar a los que toman antibióticos ni demonizar a los que no y tampoco sumarnos a todas las dietas de moda así como bien Busnelli nos contaba del ayuno intermitente dieta cetogénica dieta slow carb de decir hay un montón de cosas que son moda hay Gaby hay Gaby hay Gaby está medio ahí en una línea que se corre por costado y va para el otro porque él tiene desde las bacterias y eso te puede tirar alguna data ahí medio con el ayuno intermitente pero me parece que va a ser para otro día un montón de data y antes porque el programa pasó hablando con Gaby charlamos un montón para toda la gente que vive ahí las limpiezas colónicas la gente que vive a limpieza colónica o enema también alteran su microbiota también alteran su microbiota toda la gente toda la gente que vive haciendo cenemas o que le sugiere limpiezas colónicas basadas en no sé qué ¿cómo produce esa alteración en la microbiota Gaby si lo podés contar por favor justo hoy con Lucas estamos hablando y me puso a revisar un poquitito yo un poco ya había leído a ver la microbiota está adherida nosotros tenemos el epitelio la piel del intestino hay mucus un moco que es un poco más denso y después un poco más laxo entonces la microbiota está en la parte más de arriba más flojita enganchada y en la parte más de abajo está más fuertemente retenida cuando se hace un lavaje colónico que se puede hacer cuando uno tiene que hacer una colonoscopía hay un arrastre físico eso es terapéutico le decimos a la gente es terapéutico con un objetivo definido exacto a ver hay que hacerlo no hay que dudarlo porque puedo tener un cáncer de polvo o un pólipo y me lo tienen que ver no me tengo que preocupar en la microbiota ahí hay que hacerlo listo y se sabe que hay una hay un barrido de la microbiota que puede tardar 15, 20 días 30 días en restablecerse lo que no hay ninguna evidencia es de que si estos lavajes limpiezas colónicas que se hacen se sabe que modifican la microbiota se sabe que muchas veces lavaren y no se termina de restaurar lo que no se sabe es si tiene algún efecto como buscan algún efecto benéfico a largo plazo y en muchos casos se reportó el aumento de una bacteria que se llama Fusobacterium que es una bacteria asociada al cáncer de colon entonces la evidencia no apoya demasiado al lavaje colónico si no hay una indicación como es me tengo que hacer una colonoscopía así ahí por supuesto van a hacérmelo con gusto realmente no tiene no tiene como mucha evidencia científica el otro día le compartimos este lo voy a grabar y lo voy a pasar varias veces y subir y ponerlo en todos lados porque lo mismo sucede con los enemas o sea lo mismo pasa con los enemas peor tienen menos evidencia todavía entonces menos evidencia el otro día el otro día compartimos en el canal de Telegram para toda la gente la noticia de un científico de Estados Unidos que se dejó de bañar hace seis meses no miento cinco años hace cinco años que no se baña este buscando esto buscando el tema de empezar a comprobar cómo con el baño con los jabones que usamos con la cosmética los parabenos alteramos la microbiota de la piel la grasa que está encima que protege y cómo bueno las dermatitis atópicas los esemas las candidiasis en las zonas genitales por exceso de lavado yo creo que el mensaje más importante que nos tiene que quedar es los excesos de lavado los excesos de limpieza todo eso altera este grupo de bacterias que conviven con nosotros son nuestras están con nosotros y nos protegen creo que el concepto es de protección así que tenemos que hacer lo mayor que podamos para seguirlas dándole alimento para seguirlas cuidando para protegerlas porque ellas de alguna manera de esa interacción salimos beneficiados nosotros ciento por ciento ojalá que esta pandemia no nos deje la costumbre del alcohol en gel en todo momento en todo lugar a la microbiota no le hacen o sea nos sacó de apuro en la pandemia pero cuando esto pase tenemos que dejar el alcohol en gel seguramente porque tenemos una microbiota que tenemos que cuidar porque es una barrera porque también estimula el sistema inmunológico y porque lo que pasa hay un eje intestino-piel en lo que pasa en el intestino puede repercutir en la piel pero lo que pasa en la piel también puede repercutir en el intestino entonces esta cuestión como decía de darle batalla a los microorganismos cuando no tenemos una amenaza como un virus que está dando vueltas no tiene demasiado sentido entonces yo creo que la pandemia anterior de la H1N1 nos dejó esta cuestión del alcohol en gel yo antes de esta pandemia había muchas personas que llegaban a un lado a un lugar y se agarraban el alcohol y se ponían digo no le veo mucho sentido tenemos que saber que tenemos que convivir con microorganismos que nos protegen que nos estimulan el sistema si yo me lo saco creo que también un poco el miedo hoy por hoy el lavado de manos creo que es importante una vez que entramos en casa lavarnos las manos y ya está pero bueno sabemos que el coronavirus no se transmite por contacto sabemos que el coronavirus es una enfermedad respiratoria ya está recontra sabido que es una enfermedad respiratoria por eso lo más importante es el barbijo la ventilación cruzada cuidar la forma en que lo hacemos o estornudamos así que el sistema del contacto con un lavado de manos cada vez que entramos a los diferentes lugares ya estaríamos sin obsesionarnos Gaby por favor responder a la gente que quiere saber el kefir ¿qué pasa con el kefir? el kefir el kefir merece un periculo yo compro kefir el kefir es el kefir un poco es como el aloe de los años 2000 o el propóleo viste que cuando la gente lo glorificó lo puso en un lugar y no había ninguna evidencia científica en el kefir pasa un poquito lo mismo el kefir es una bebida fermentada es una comunidad de bacterias y levaduras primero tiene varias cuestiones llamamos kefir a cosas que son diferentes si nosotros cuatro tuviéramos un kefir y los analizamos son todos diferentes si yo cultivo mi propio kefir en mi casa y lo voy subcultivando con el paso del tiempo va cambiando los microorganismos entonces las propiedades no son reproducibles hay algunos estudios clínicos hechos con kefir pero lo que yo vi en ese estudio clínico difícilmente lo puede reproducir con el kefir en mi casa porque tiene microorganismos diferentes y otra cuestión todos estos ecosistemas complejos cuando se someten a lo que se llama una presión de selección cuando yo lo cultivo lo subcultivo lo subcultivo lo subcultivo hay competencia de bacterias y levaduras y muchas veces termina ganando una entonces yo he visto infinidades de kefir que tienen una bacteria y una levadura no tienen ese gas zoológico que a veces tenemos que tener y es importante Gaby también aclarar a la gente que ni el kefir la kombucha ni todo ese grupo no son probióticos no son fermentados son fuente de microorganismos vivos con potenciales efectos benéficos pero no tenemos que esperar ningún efecto médico de esto lo tenemos que incorporar en el marco de una alimentación saludable donde también descansemos hagamos actividad física nos pueden contribuir a la salud digestiva nos pueden contribuir al sistema inmunológico y no podemos decir mucho más es un mito que el kefir de 24 horas es laxante y el de 72 horas hasta el ingreso recuerden también que el kefir tiene alcohol ojo con el kefir que también Gaby lo explica muy bien porque en la fermentación se produce alcohol quiero saber cuántas fotos del kefir recibe Gaby por día está bien el kefir está bien el kefir el kefir puede tener de 0,5 al 3% de alcohol es una identidad de alcohol que yo no percibo al gusto porque el gusto está enmascarado el alcohol está enmascarado con otras sustancias cuanto más azúcar uso para usar kefir y cuanto más dejo lo tiempo lo dejo fermentando más alcohol va a haber entonces atención embarazadas niños la kombucha también tiene lo mismo el kefir de leche también tiene alcohol atención con las personas con diabetes la fermentación no agota el azúcar yo le pongo azúcar mascado hay trabajos donde se muestra que hay gránulos que pueden consumir todo el azúcar pero hay otros gránulos nódulos que después de 48 horas todavía tienen 20 gramos por litro eso me puede dar un tipo de leucemia enorme entonces si yo tengo diabetes tengo que consultar con el diabetólogo tengo que medirme qué pasa una hora después de tomar el kefir entonces ¿quién tiene su uso? por eso creo por eso creo que es clave lo que dijo Luqui nutricionista gastroenterólogo cirujano coloporoto gente que sepa gente que esté entrenada gente que te diga sí tomá este kefir que yo lo conozco que tiene ponerle este porcentaje que sé quién lo reproduce que sé quién lo hace y si no tomá este probiótico que yo te voy a recetar que es de tal marca de tal laboratorio porque es importante que te guíe que te lleven adelante son productos que son de venta libre pero que necesitan el acompañamiento de un profesional ya sea del área de la nutrición del área de la salud ya sea Gabriel gente que sepa y que te acompañe y la importancia del trabajo del equipo porque yo no le puedo pedir a un gastroenterólogo o un pediatra o un nutricionista que sepa la microbiología del kefir o del probiótico no le podés por eso hay que trabajar en profundo hay que trabajar en profundo yo no sé nada de nutrición ni de gastroenterología pero de probiótico no soy mucho del otro bueno lamentablemente nos quedan dos minutos va a tener que venir va a volver a venir lo que pasa que ahora Gaby se va a Finlandia se va a un viaje de nada de lo suyo así que la va a romper allá y va a traer un montón de info nueva de allá que ya veo la hora que vuelva para volverla a invitar y que nos traiga toda la info nueva que se va a hacer allá como siempre le agradecemos muchísimo a el acompañamiento de la farmacia Superig a todo el equipo de Farmacia Superig su página web www.superifarma.com.ar que nos acompaña en todos los capítulos y hoy también se sumó Biohelper con uno de los probióticos más importantes que hoy están en Argentina los Daily Lab tanto Def y Call que ellos en conjunto con Farmacia Superig les va a dejar hoy y durante toda una semana para que empiecen a familiarizarse y aquellas personas que quieran empezar incorporarlos un 25% de descuento en las cajas para que puedan si es muchísimo con un código un código promocional que lo hacen a través de la página de Farmacia Superig el código es Bio4G25 van a tener ese 25% de descuento así que ojalá lo aprovechen ojalá les sirva para empezar a tomar probióticos y empezar a mejorar la salud digestiva Gaby gracias por estar con nosotros acá sos un amigo así que gracias un lujo muchas gracias por la invitación bueno chicos los despidos dale dale Luqui si canal de Youtube canal de Youtube esto va a estar mañana subido en Youtube suscríbanse compartan bueno chicos ya se corta en breve ya son las 21 en breve hace ping y me dice que queda poco me encantó nos vemos el próximo domingo chicos es el capítulo 20 20 llegamos al capítulo 20 no puedo creer así que estén atentos que se viene un mega capítulo que ya les vamos a estar contando gracias Gaby gracias Diguito gracias Lucas hasta el próximo domingo 22 chau 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 chau